El hombre se hizo siempre Para el pueblo camagüeyano, Ignacio Aramonte es como el oxígeno. Su presencia se respira a cada paso. Su vida y su obra no solo devienen paradigma de virtud, sino también inspiración constante. Por esa causa, los habitantes de la tierra que le vio nacer vuelven una y otra vez a los hechos que se relacionan con su epónima figura. Uno de los más abordados, el más controversial quizá, lo es el de su caída en combate el 11 de mayo de 1873. En vísperas de aquella infausta jornada, el mayor, el mejor general cubano por ese entonces, según expresara Máximo Gómez en su diario de campaña, le había infligido costosísimas derrotas al ejército colonial en los combates de Fuerte Molina y el Cocal del Olimpo en las cercanías de la ciudad de Camagüey. Ambas acciones exacerbaron la sed de venganza en el bando español, que sin demora despachó una columna para encontrar y plantarle cara a la tropa liderada por Agramonte. El encuentro acaeció al amanecer del onceno día de mayo en el sitio conocido como Potrero de Jimaguayú. A poco de comenzar el enfrentamiento, quedó claro para el jefe Mambí que este no transcurría según el plan concebido por él y que el enemigo comenzaba a tomar ventaja. Fue así que, para impedir un mayor número de bajas y contra su idea inicial de no participar personalmente en el choque armado, el mayor lanzó una carga con el propósito de facilitar la retirada de sus compañeros. Agramonte ve que al no desarrollarse el combate y estar sufriendo sus tropas, especialmente la caballería, el disparo de la infantería, decide retirarla. Manda inclusive a avisar a Henry Reeves que retire la caballería, que salga del lugar de combate. Pero al ver que esto se demoraba, se dilataba el ímpetu, la audacia de él, decide dar una carga para desviar presumiblemente la atención de los españoles de la caballería hacia este golpe que él da, dar una carga y retirarse. Entonces, tratando de romper el contacto, de sacar a sus tropas del combate, pues decide hacer una maniobra para facilitar esta acción y ahí es donde encuentra la muerte en una carga que intenta realizar al centro del dispositivo militar español, en el centro del potrero, una descarga de un grupo de infantes españoles de la Sexta Compañía de León, ocultos en un callo de hierba guinea, le hacen disparos a quemarropa y dos balas, los impactos mortales por necesidad, le provocan la muerte. Contra lo que reiteradamente ha querido hacerse ver, no hubo misterio alguno en la muerte de Agramonte ni ésta acaeció en una escaramuza guerrera. El héroe halló su instante final en Jimaguayú, como pudo encontrarlo en un sinfín de acciones anteriores comandadas por él, donde el general devino soldado de fila. Arrojo para ello nunca le faltó. Y si fue acertado o no su proceder aquel 11 de mayo de 1873 es pura cuestión de perspectiva. El mayor existe desde entonces en todas las obras de bien de sus coterráneos y, como dice la canción, a la distancia de 100 años resucita. Por sus dotes de militar, por sus dotes de político, que tenían como base su patriotismo. Que tenían como base su patriotismo. Y se convierten en paradigma y se convierten en ejemplo de seguir porque hicieron una vida de servicio. porque cambiaron, como decía ahorita, para servir mejor. Porque actuaron la mayoría de las veces correctamente en bien de la patria. Y no miraron nunca qué podían perder para servir a la patria. Por este de Casanova, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.